El Camaleón El Camaleón El Camaleón Yo soy el Camaleón Yo soy el Camaleón Yo soy el Camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo para ir a mi color Me anda buscando no quiero que me encuentre Transparencia también soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo para ir a mi color Me anda buscando no quiero que me encuentre Transparencia también soy Yo soy el Camaleón Yo soy el Camaleón y ahí nomás quedó chiquitita puro José Florianica ¡Arre pues!